Un hecho extraordinario se habría presentado en torno al Plan Retorno, el cual busca que voluntariamente personas que se encuentran en el Departamento Archipiélago en situación de desplazamiento puedan volver al interior del país para tener mayores oportunidades de vida. Se trata de una persona que luego de desplazarse a otra ciudad quiso volver a la capital insular manifestando tener los modos de sostenimiento. Al respecto, habló en exclusiva para Tele Islas News el director de la Oficina de Control Poblacional, Joseph Barrera Kelly. Denunciaron en la semana unas personas que habían salido con el Plan Retorno. Nosotros mandamos a verificar, la señora se presentó, efectivamente la señora manifestó que se le otorgó por parte de la gobernación aproximadamente 20 millones de pesos, si no estoy mal, para que montara un negocio o algo ahí en Cali. La señora viajó a Cali. Después de 14 años la señora vuelve argumentando que se le falleció su mamá, su abuela y que ella tiene una casa aquí y que decía que ella es una buena persona, no va a hacerle mal a nadie. Nosotros, como le manifestamos, la Ocre no está en ese tema de buenos y malos, está en el tema de quién tiene derecho y quién no lo tiene. Igualmente, el director de la entidad aclara que una manera en la que permite la Ocre recibir ciudadanos ajenos al archipiélago con fines de cohabitar sería por orden de la Corte. Sin embargo, la persona beneficiada por el Estado deberá devolver los recursos otorgados. Si el argumento es que tienen que vivir en San Andrés y la Corte o cualquiera considera que tienen que vivir en San Andrés, deberán devolver los recursos que fueron entregados con ocasión del plan retorno y devolver las casas a la gobernación departamental porque esto no es un juego, es algo serio y no considero que es justo que personas ajenas al territorio se beneficien de unos recursos, habiendo comunidad raizal que siempre ha habido y que no han tenido esa oportunidad de beneficiarse de esos recursos y los residentes legales en el territorio. Entonces, no podemos aceptar eso, tenemos que ser claros, transparentes con eso y no vamos a permitir que personas que se beneficiaron retornen a vivir nuevamente a San Andrés como si nada. Un extraordinario recurso presentado en el plan retorno que busca que las personas viviendo en el archipelago voluntariamente volver al territorio para tener oportunidades mejores de vida. Es sobre una persona que, después de ir a otra ciudad, quería volver a la capital insular claiming to have ways of supporting herself. Likewise, the entity's director explained that one of the ways the Okra received citizens from outside the archipelago to come and live in the island would be by court order. However, the person benefited by the state must return the resources granted.